En estos días donde aún no deja de llamar la atención que alguien que asumió hace 10 meses la conducción del país nos diga a todos los argentinos que desde el miércoles acepta ser evaluado por nosotros como presidente. La verdad que es algo bastante extraño y pienso mucho y recuerdo el 25 de mayo del 2003. Cuando lo veo a la actual presidenta hablar de pesada herencia se ve que nunca la pasó mal. Yo le podría contar lo que era el 25 de mayo del 2003 en Argentina y lo que era una pesada herencia y creo que si algo representa al actual gobierno otra vez es eso. Es el sálvese quien pueda, es la individualización, es el miedo de muchos compañeros de la fábrica levantar la voz por temor a que los echen y aceptar cualquier cosa por parte de los patrones. Y me pone muy contento que hay un pueblo que aprendió que lo viene demostrando en los últimos meses marchando por todas las avenidas de la patria construyendo una unidad no sólo para proteger los derechos sino que hay que buscar ampliarlos. No nos pueden resignar a proteger lo conseguido sino que hay que seguir con un camino donde el pueblo crezca más y avance más. Y es la responsabilidad de todos nosotros hacerlo. Es la responsabilidad de cada dirigente de cada compañero y cada militante salir a conmover, salir a convencer a cada vecino y a decirle que se animen. Si el pueblo no muestra los dientes se lo van a llevar puesto. La imagen positiva. Y uno se pregunta ¿de qué vale la imagen positiva si aparte te la regalan los medios de comunicación y van a saber cuál será el toma y daca? ¿De qué vale la imagen positiva si la gente se queda sin trabajo? ¿De qué vale la imagen positiva de un dirigente si la gente deja de comer? Es preferible tener la imagen negativa porque te deje parar y te condenan por eso. La imagen positiva no es nada si la gente no está mejor. Pelea es larga. Los van a querer doblegar. Los van a querer convencer de que no es posible. Pero siempre recuerden que si hubo un santacruceño que una vez cuando medía 5 puntos vino Varela a dos cuadras acá a hacer una reunión y algunos lo veían como un loco suelto. Pudo construir una mayoría y iniciar un camino definitorio para la historia argentina que era recuperar las banderas del peronismo de los movimientos nacionales y populares y que nos habían mentido muchos años diciendo que no se podía. Sí, se podía sacar a la Argentina del endeudamiento. Sí, se podía tener trabajo. Y sí, obviamente también se podía educar a su gente generando decenas de universidades para que los hijos de los trabajadores tengan las mismas oportunidades que tuve yo y no aproveché, compañeros. Vamos para adelante, vamos a sacar a la Argentina, vamos a dar la pelea, vamos a construir una mayoría popular en paz.